Y yo siempre pido, oye, documentar un poco, espiar un poco a la gente conocida y tal. Me han contado una cosa que no me creo. ¿Tú es verdad que te sacaste el carnet de conducir a los 38 años en las fallas de Valencia? Vamos a ver, Pablo. Sí. ¿Tú conoces a muchos? ¿Qué pasa? ¿No había autoscuela en San Fermín o qué? Sí, era la otra opción. A ver, tú conoces a muchos. Bueno, nos conoces a todos. Quiero decir, ¿sabes? Que hay un serio problema con los carnets. O sea, ni Leo Harlen tiene carnet, ni Agustín Jiménez tenía, no sé por qué. Supongo que cuando teníamos edad no teníamos pasta y cuando tuvimos pasta no teníamos edad. Lo que pasa es que yo estaba en Valencia, ciudad que tú conoces muy bien, ¿qué te voy a decir? Claro, yo soy de Valencia, conozco lo que es Valencia en fallas, que no se puede ir. O no se puede ir o no hay nadie. Ya, es que aquello me lo convalidaron para el cuarto de rally. O sea, yo tenía entonces una pareja allí y a mí me encantaba Valencia y vivía encima de una otra escuela. Y entonces un día hablando con él me dice, no, pues tengo dos semanas de vacaciones. Venga, vengan dos semanas, va, que puedes. Y me saqué el teórico la primera semana y claro, eran las fallas, tío. Entonces era, la ventaja que tenías que decías, por aquí no se puede, he cortado, porque hay una falla. Aquí otra falla, che, che, no pasa nada. Sabes que en fallas todo es como... Se vale todo. Se vale todo, che, que son fallas. Che, 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 que son fallas. Hemos venido a divertirnos, no, che, va, hostia. Te voy a hacer un chiste valenciano, ya que... Sí, por favor. ¿Cuál es la disciplina de ingeniería específicamente valenciana? ¿Cuál? La nanotecnología. ¿Cuál es la disciplina?